... ...Plaza de la Iglesia. Histórica jornada de entrada en servicio del Tram Bahía... ...en medio de una gran expectación... ...hoy ha tenido en lugar el primer viaje inaugural... ...de este nuevo medio de transporte de la Bahía. ...hoy un día histórico, 26 de octubre... ...se inaugura este transporte, este Tram Bahía... ...que han visto en imágenes... ...la puesta de largo de este transporte metropolitano... ...ha estado presente, han estado presentes... ...la ministra de Transporte y el presidente... ...de la Junta de Andalucía para el viaje inaugural. Histórica puesta en funcionamiento del Tram Bahía... ...un nuevo medio de transporte... ...según han dicho las autoridades, revolucionario... ...porque es el primer tren-tranvía... ...capaz de circular por la red propia... ...realizado es profeso para este medio de transporte... ...pero también por la red ferroviaria de Renfe... ...desde Río Arillo hasta Cádiz Capital... ...numerosas autoridades han participado... ...en este primer viaje inaugural... ...que da el pistoletazo de salida... ...la puesta en servicio... ...de este medio de transporte... ...después de 16 años de obras. Una impresionante comitiva de autoridades... ...ha asistido a este viaje inaugural... ...que partía poco antes de las 10 de la mañana... ...desde la estación ferroviaria de Cádiz... ...un primer trayecto... ...con el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Manuel Moreno Bonilla... ...y la ministra de Transportes... ...los alcaldes de Cádiz, San Fernando y Chiclana... ...el dirigente de Diputación... ...consejeros y delegados territoriales... ...entre otras autoridades... ...267 millones de euros de inversión... ...ha requerido la puesta en funcionamiento... ...de esta infraestructura... ...el Trambahía marca un hito tecnológico... ...porque se trata del primer transporte... ...que transita desde sus vías... ...hasta la red ferroviaria de interés general. Es la primera vez en España... ...que operamos así... ...es decir que en este caso... ...este tren, este tranvía... ...circula por la red de interés general... ...y a su vez también por una red... ...que en este caso es una red de tranvía... ...que es de trazado autonómico... ...y eso lo hemos hecho posible... ...gracias a ese enorme trabajo técnico... ...pero sobre todo gracias también... ...a esa voluntad de colaborar. El Trambahía recorre un trazado de 24 kilómetros... ...con 21 paradas desde Pelagatos... ...hasta Plaza de Sevilla, la capital gaditana... ...en un trayecto que dura algo menos de una hora... ...un tranvía que valora el presidente de la Junta... ...es una firme apuesta por la movilidad sostenible. La energía utilizada... ...procede de fuentes 100% renovables... ...lo que supone una enorme racionalización... ...del consumo energético... ...y la reducción de emisiones... ...tanto acústica como contaminante. Para que se hagan una idea... ...se estima que su puesta en marcha retirará... ...de la circulación 1.125.000 vehículos... ...1.125.000 vehículos al año... ...que no van a tener que transitar... ...y por tanto no contaminarlo... ...supone también una disminución... ...de emisiones de CO2... ...de unas 2.600 toneladas al año... ...equivalente a la plantación de un bosque... ...de 7.400 árboles. El alcalde José María González... ...ha saludado la puesta en funcionamiento... ...el tranvía aunque expresa sus recelos... ...sobre el éxito de este medio... ...que entiende por los horarios y frecuencias... ...de sus trayectos es insuficiente. ...no es normal que llegue a cada hora a Cádiz... ...sería un éxito que llegase siempre a Cádiz... ...así es como si de verdad... ...estábamos haciendo Bahía... ...si el tranvía siempre llegase a Cádiz... ...si hubiese una frecuencia igual o inferior... ...a la que ofrecen los autobuses... ...por ejemplo interurbanos... ...así sí que estamos haciendo... ...de verdad una apuesta por interconectar... ...de una forma sostenible la Bahía de Cádiz... ...y todo lo que no sea eso... ...creo que está abocado al fracaso... ...pero vamos como digo... ...contento porque hoy desde luego es para celebrar... ...pero con la mirada puesta en el próximo paso ¿no? En términos de empleo... ...la entrada en servicio del tranvía... ...ha supuesto un centenar de puestos de trabajo... ...la plantilla ha inmortalizado esta jornada inaugural... ...con una foto con las autoridades... ...en las cocheras de Pelagatos en Chiclana. Este primer viaje inaugural... ...ha dejado curiosas escenas a lo largo de su trayecto... ...lo insólito de ver viajeros a bordo del tranvía... ...pras meses de pruebas... ...en blanco con los vehículos vacíos... ...despertaba la expectación a su paso... ...aplausos y sonrientes saludos de viandantes... ...a lo largo del recorrido... ...especialmente en San Fernando... ...donde las obras han supuesto mayores molestias... ...por las especiales características del trazado... ...pero también ha habido protestas en el recorrido... ...en la calle Real en Chiclana... ...pancartas reclamando empleo... ...y la industrialización de la Bahía... ...para hacer llegar las demandas... ...a las autoridades que participaban... ...en este viaje. Tras la inauguración esta mañana... ...por parte de las autoridades... ...de este nuevo medio de transporte... ...la ciudadanía ya puede realizar... ...cualquiera de los trayectos del tranvía... ...a partir de esta tarde... ...nos aclaramos además algunas dudas... ...gracias a la información... ...que nos ofrece nuestra compañera Ana Zambrana. Por fin ha echado a andar el tranvía de la Bahía... ...que une las localidades de Cádiz... ...San Fernando y Chiclana... ...por si tienen dudas... ...les vamos a ayudar... ...a saber qué tipo de tarjetas y tickets... ...pueden comprar para disfrutar... ...de este nuevo medio de transporte público... ...tickets y tarjetas... ...que pueden adquirir en numerosos puntos... ...de la ciudad de Cádiz... ...como por ejemplo... ...la estación de autobuses... ...en la que nos encontramos. Para viajar a bordo puede hacerse... ...con un billete sencillo... ...con la tarjeta de Renfe... ...que vale adquirirla 50 céntimos... ...o dos euros... ...si la tarjeta es personalizada... ...y se paga de una sola vez... ...la tarjeta de Renfe y Tú... ...para el viaje sencillo... ...o más viajes... ...se adquiere y se recarga... ...en las máquinas expendedoras... ...o en las oficinas de atención al cliente... ...en las estaciones... ...también se podrá comprar... ...en las máquinas expendedoras... ...de las distintas paradas... ...le recordamos que se pica... ...o valida al acceso y a la salida... ...la tarjeta monedero... ...del Consorcio de Transportes de la Bahía... ...también permite viajar en el tranvía... ...otra opción es viajar con tarjeta joven... ...para los menores de 30 años... ...que permite disfrutar de un descuento del 20%... ...sobre el billete sencillo... ...con lo que se alcanzará un descuento del 50%... ...que podría llegar hasta el 100%... ...a los jóvenes de familias numerosas... ...de categoría especial... ...el tranvía inicia cada día sus trayectos... ...a las 5 y 20 de la mañana... ...hasta las 12 y media de la madrugada... ...los días laborales... ...con una última parada en Pelagatos... ...mientras que los fines de semana... ...estará en funcionamiento... ...de 6 y 21 de la mañana... ...a 12 y media de la madrugada... ...en el recorrido... ...hay un total de 21 paradas... ...contando las 5 de cercanías de Cádiz. ...y pasamos ahora... ...a hablar de la información municipal... ...y es que el ayuntamiento... ...preve iniciar antes de final de año... ...las obras del nuevo pabellón Portillo... ...por ello ha decidido destinar... ...una partida extraordinaria... ...de 2 millones de euros... ...del remanente de tesorería. ...la construcción del nuevo pabellón Portillo... ...podría echar a andar... ...antes de final de año. Nosotros queremos meter máquina allí ya... ...antes de que termine este año. Este es el propósito... ...que se contempla desde el ayuntamiento... ...atendiendo el avanzado... ...que se encuentra el proyecto... ...existe proyecto. Se terminó hace... ...hace dos años, un año y medio. La financiación de la que ya dispone... ...que estábamos a la esperada... ...tener la financiación suficiente... ...como para poder acometerlo. Y las mejoras deportivas y sociales... ...que reportaría para la ciudad. Nos urge acometer ese proyecto... ...a la máxima brevedad posible. Para atender a esta prioridad... ...y darle un impulso definitivo... ...el equipo de gobierno ha decidido... ...dotar al proyecto... ...de 2 millones de euros más... ...procedentes del remanente de tesorería... ...una inyección económica... ...que permitiría contar ya... ...con unos 5 millones disponibles... ...de los 12 que aproximadamente... ...podría alcanzar... ...el coste total de las obras. Respecto a la financiación pendiente... ...desde el ayuntamiento... ...se contempla vincular la operación... ...al rendimiento que se obtenga... ...el aparcamiento subterráneo... ...que se creará bajo el pabellón. Cuando llenemos el boquete... ...se construirá un parking... ...o se va a construir un parking ahí... ...con capacidad suficiente... ...como para generar los recursos suficientes... ...como para construir... ...la parte superior que es el portillo. Aunque no se han dado tiempos precisos... ...sobre el desarrollo completo... ...del proyecto del nuevo pabellón portillo... ...parece seguro que su construcción... ...superaría los dos años de obras. Protesta sin embargo a las puertas de Eléctrica... ...ayer por la tarde... ...decenas de personas convocadas por la asamblea... ...por la plataforma Ahora Cádiz... ...se han movilizado frente a la empresa municipal... ...ante la subida del precio... ...la factura de la luz en los últimos meses. Eugenio Belgrano, portavoz de la plataforma... ...ha apuntado directamente al presidente de Eléctrica... ...José Ramón Páez... ...asegura Belgrano que ha existido una mala gestión... ...que ha generado una deuda de 15 millones de euros... ...en un año y que como ha recalcado... ...se está pagando entre todos. Además el portavoz de Ahora Cádiz... ...ha afirmado que Páez no puede seguir en su puesto... ...habiendo reconocido que se había equivocado... ...por lo que ha exigido su dimisión. José Ramón Páez... ...y dice él mismo, palabras textuales... ...debería haber estado más encima de la gestión... ...de eléctrica de Cádiz... ...él mismo, palabras textuales... ...debería, debería... ...que pasa que aquí no hay responsabilidades... ...si ustedes os equivocáis en vuestro trabajo... ...¿sabéis a dónde vais? ...a la calle... ...y tú sabes lo que pasa aquí... ...si un político se equivoca... ...que no pasa nada. Tras el anuncio por parte eléctrica de Cádiz... ...del paquete de medidas... ...para amortiguar el golpe que supone... ...el aumento del coste de energía... ...conocemos con más detalle... ...contenido de los talleres que se incluyen... ...en el plan elaborado... ...por la empresa energética municipal. Una de las preocupaciones y objetivo de Eléctrica de Cádiz... ...es hacer llegar el conocimiento... ...de cómo se puede ahorrar en la factura... ...cómo optimizar el consumo... ...y aprender también a cómo afrontar... ...de la mejor manera el mercado cambiante actual. Vamos a ver qué es lo que está pasando... ...en el mercado energético... ...por qué nos está afectando directamente... ...la factura de la luz y en qué medida... ...por qué mi vecina paga una cosa y yo pago otra... ...qué es eso del tope del gas... ...vamos a conocer todos los detalles... ...que escuchamos en las noticias... ...que luego no sabemos interpretar bien en la factura... ...y a partir de ahí también vamos a ver... ...cómo con esos conocimientos... ...pues vamos a mejorarlo... ...vamos a ver cómo podemos hacer para ahorrar energía... ...usando de una forma u otra... ...los electrodomésticos de nuestra casa... ...vamos a ver si podemos bajar la potencia contratada... ...y ya como medida última... ...pero muy importante y muy asequible ahora... ...con muchas cosas que están pasando... ...vamos a ver si podemos ponernos autoconsumo... ...y en qué medida nos va a beneficiar... ...y vamos a ahorrar también. Los talleres están abiertos a toda la ciudadanía... ...independientemente o no... ...de que tengas conocimiento del mercado energético. Sé que va a haber talleres online... ...que muchas veces la gente lo prefiere desde su casa... ...va a haber talleres en asociaciones... ...en colegios también... ...y está enfocado a todo el mundo... ...el nivel es desde cero... ...vale para todo el mundo... ...no hace falta tener ningún tipo de conocimiento... ...lo único que hay que venir con la factura eléctrica... ...eso es muy importante... ...porque es importante que lo que veamos... ...lo sepamos identificar en nuestra propia factura. Además, desde Eléctrica se tiene previsto anunciar en estos talleres... ...cómo se va a llevar a cabo el procedimiento... ...para acceder a las ayudas de dos millones y medio de euros... ...anunciadas por su presidente, José Ramón Paez. Por su parte, el concejal independiente del Ayuntamiento de Cádiz... ...Domingo Villero defenderá el próximo viernes... ...en el Pleno Ordinario la moción... ...para que el Ayuntamiento muestre su apoyo total al sector del taxi... ...Villero asegura que se trata de uno de los gremios... ...más castigados por la pandemia... ...y en general amenazado constantemente... ...ya sea por la liberalización del sector... ...o por las mismas ordenanzas municipales... ...que insiste, cada vez contienen más obligaciones que cumplir... ...por ello el concejal propone una batería de medidas económicas... ...que impulsen el sector del taxi... ...tal y como se ha venido haciendo en otros ámbitos. Y este viernes pues llevo al Pleno Municipal... ...una propuesta interesante y una propuesta que es muy justa... ...que es precisamente que se apoye con medidas concretas... ...al sector del taxi al cual pues está completamente presionado... ...por las nuevas ordenanzas municipales... ...por la aparición de las VTC... ...que tienen otras reglas del juego diferentes a las que ellas tienen... ...y porque además tienen de las tarifas más baratas de toda España. Y esta madrugada agentes de la Policía Nacional... ...han detenido en Cádiz a un hombre de 40 años... ...como presunto autor de un delito de amenazas... ...malos tratos en el ámbito familiar... ...y atentado contra la autoridad. La intervención policial se produjo después de que el detenido... ...hubiera agredido a su propia madre... ...y posteriormente amenazase con un cuchillo... ...a varios viandantes por la punta de San Felipe. El hombre fue detenido en el domicilio familiar... ...después de la denuncia de malos tratos... ...presentada en comisaría por su propia madre... ...a lo que se suma también... ...que se resistió a los agentes policiales agrediéndole... ...por tanto es atentado también a la autoridad... ...está a expensas de pasar a disposición judicial. Este próximo 1 de noviembre... ...comienza la campaña de frío... ...por parte del ayuntamiento... ...que dotará de material, de protección y supervivencia... ...a las personas sin hogar... ...y se extenderá hasta el 31 de marzo. El centro de acogida municipal... ...ha aumentado las plazas que ofrece de cara... ...a los meses de bajas temperaturas... ...diez más que el año pasado... ...también se habilitarán 20 en un hostal... ...con régimen de desayuno... ...y 21 que ofrecen los caballeros hospitalarios... ...en conjunto 67 plazas... ...que se recogen en el plan municipal. La campaña se coordinará... ...desde el centro de Fermín Salvoche... ...los materiales serán repartidos... ...por los colectivos implicados. Entre los materiales se encuentra saco de dormir... ...mochila de 40 litros... ...impermeables con capuchas... ...calcetines de algodón y ropa interior. Esta campaña que dura hasta el 31 de marzo... ...contempla este año... ...la creación de 26 plazas extraordinarias por el frío... ...10 más que dispositivos del año pasado... ...por lo cual estamos en una suma ahora mismo... ...de más de una cincuentena de plazas... ...para personas sin hogar... ...que incluyen desayuno. También contamos con el reparto de materiales de frío... ...como son los sacos de dormir... ...mochilas impermeables, ropa interior y ropa de abrigo... ...será con los colectivos como siempre... ...cómo nos organicemos para la mejor atención... ...e intervención con las personas sin hogar. Caritas Diocesana ha atendido en el último año a 668 personas... ...a través de sus proyectos de atención en la calle Atención Social... ...para llevar a cabo esta acción este organismo... ...dependiente de la diócesis... ...contó con 35 voluntarios y voluntarias... ...y el trabajo de seis técnicos. Caritas ha presentado la campaña de personas sin hogar... ...en su trejésimo aniversario bajo el lema... ...fuera de cobertura. Así, con motivo de esta campaña... ...ha querido mostrar la realidad con datos... ...que revelan que Caritas Diocesanas de Cádiz... ...ha atendido en el último año a 668 personas. Una atención que se distribuye en distintos programas... ...como el de Atención en la Calle... ...a través del proyecto Café y Calor en la línea. A través de esta acción se ha atendido a 71 personas. En los servicios de atención social de San Fernando... ...Puerto Real, Chiclana y Algeciras... ...se ha atendido a 427 personas... ...y en el centro de día de la línea a 157. En Cádiz se centra en el programa socioeducativo Luz y Sal... ...en donde 13 personas han participado... ...en talleres socioeducativos, actividades culturales... ...de capacitación laboral y acompañamiento... ...en la búsqueda personal del sentido de la vida. Desde que conocemos la situación concreta de una persona... ...le ofrecemos información y acompañamiento... ...y sobre todo en el acceso a sus derechos. Estas personas llegan totalmente despistados... ...han tenido... ...y entonces lo que hacemos es facilitarle... ...todos los trámites burocráticos... ...complejos, normalmente complejos... ...con varias administraciones. Para llevar a cabo esta acción... ...Cáritas Diocesanas de Cádiz... ...ha contado con 35 voluntarios y voluntarias... ...y el trabajo de seis técnicos. Los fondos destinados para la atención de este colectivo... ...por la diócesis... ...fueron de 233.777 euros. En Andalucía... ...Cáritas ha atendido un total... ...de 5.237 personas... ...invirtiendo para su atención... ...4,5 millones de euros. Por otra parte... ...Cáritas trabaja en parroquias... ...y en otros programas diocesanos... ...apoyando la falta de recursos... ...para mantener la vivienda... ...o mejorando la empleabilidad... ...para la búsqueda del trabajo. El daño cerebral... ...es la segunda causa de discapacidad en España... ...por ello este miércoles 26 de octubre... ...Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido... ...la Asociación ADACA Cádiz... ...cuya misión es ayudar... ...a las personas que sufren lesión cerebral... ...ha organizado un evento... ...para visualizar esta enfermedad... ...y sensibilizar a la población... ...de las necesidades de atención... ...rehabilitación y reinserción social... ...de las personas con este problema. Cuando terminamos nosotros en el hospital... ...y dar nuestra rehabilitación... ...no tenemos dónde ir ni nada... ...y gracias a DACA... ...nos tienen un sitio aquí... ...para poder venir a rehabilitar... ...toda la provincia de Cádiz. Que todas las instituciones... ...puedan apoyar esta causa... ...que aunque son un grupo minoritario... ...pues tienen miles de personas... ...que sufren esta dolencia. Las terceras Olimpiadas Escolares... ...se celebrarán del 17 al 19 de marzo de 2023... ...el CEIB, Reyes Católicos... ...toma el relevo de este evento... ...de la Escuela Pública... ...que llevaba desde 2019... ...sin llevarse a cabo por la pandemia. La tercera edición de las Olimpiadas Escolares... ...ya está en marcha... ...una cita muy esperada... ...de la Escuela Pública Gaditana... ...desde que la pandemia impidiera su celebración... ...allá por 2020... ...de esta manera se celebrará... ...del 17 al 19 de marzo de 2023... ...y será el CEIB, Reyes Católicos... ...quien se encargará de su organización. ...los niños y las niñas, las familias... ...tengan en cuenta, bueno, pues las vacaciones de Navidad... ...la fiesta de Halloween... ...y las Olimpiadas Escolares... ...creemos que vamos en ese camino... ...desde el Ayuntamiento vamos a poner... ...todas las herramientas... ...y todos los recursos que podamos... ...no sólo desde enseñanzas... ...sino también desde el IMD... ...desde deporte, desde juventud... ...las instalaciones que sean necesarias... ...porque creemos en este proyecto. Esta edición tiene como novedad... ...la incorporación de madres y padres al evento... ...mediante una carrera benéfica... ...y la incorporación de una Olimpiada Paraolímpica... ...para el alumnado de necesidades especiales. ...participación a los papás y a las mamás... ...de que tengan su carrera deportiva... ...se habrá un día, esa es nuestra intención... ...de que los padres y mamás tendrán una competición deportiva... ...cada uno con sus camisetas de su colegio... ...cada uno con su color... ...y así hacemos, creo que cerramos el círculo importante... ...de hacer participar a los niños, a los papás, a las mamás... ...a las AMPA. El alumnado de primero a tercero de la ESO... ...también tendrá un papel esencial... ...aún no concretado, si como voluntarios o participante... ...en definitiva, una cita de toda la escuela pública gaditana... ...que utiliza el deporte como excusa... ...para otros aprendizajes tan relevantes... ...como el hecho de ganar, perder... ...o simplemente para conocer otras maneras de vivir... ...y sobre todo de aprender. El Cádiz ha entrenado en el nuevo Mirandilla... ...escenario en el que recibirá el próximo sábado... ...a partir de las 4 y cuarto al Atlético de Madrid... ...Alejo ha vuelto a trabajar con normalidad... ...y apunta a ser una de las novedades... ...en el equipo de Sergio González... ...el técnico no podrá contar con Zaldúa por lesión... ...y Alcaraz Aiza por sanción... ...las dudas se mantienen en el lateral derecho... ...en rueda de prensa ha comparecido el delantero Álvaro Negredo... ...reconocía el mal día del equipo en Vallecas... ...y confía en volver a competir a nivel esperado... ...aunque delante tenga un rival con un gran potencial. El equipo tiene que seguir trabajando... ...queda mucho, es cierto que tenemos que ponernos las pilas... ...en ese sentido porque van subiendo jornadas... ...y tenemos que empezar a puntuar de 3 en 3... ...lo que viene es un rival muy difícil... ...pero bueno, aquí sobre todo en nuestro campo... ...se ha ilustrado que podemos hacer muchas cosas buenas. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos... ...a primeras horas del día tendiendo a soleados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas... ...variarán entre los 30 grados de máxima... ...y los 19 grados de mínima... ...que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos... ...con posibilidad de brumas en el campo de Gibraltar... ...y despejado en el resto. Las temperaturas mínimas en ascenso... ...que marcarán entre los 33 grados de máxima en Olvera... ...y los 17 grados de mínima. Los vientos soplarán de flojos variables en el interior... ...y de levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de leajes y mareas. Y tras los dos años de ausencia por la pandemia... ...regresa una de las fiestas más genuinas de Cádiz... ...Los Dos Santos. Una fiesta que este jueves vivirá su pregón... ...de manos de la bailadora María Moreno. Mandarinas, doradas, pollos y piñas... ...volverán a sacar sus disfraces... ...después de dos años... ...guardados en el cajón de los detallistas del mercado. La fiesta de los Dos Santos regresa el 31 de octubre... ...a la plaza y al mercado Virgen del Rosario... ...tras la pandemia. Una tradición eminentemente gaditana... ...y que ya anuncia su cartel... ...que protagoniza el premio Petsi del año 2019... ...el puesto 157 de Lola Porquicho... ...que reproduce la fiesta de los cañonazos de Puntales. Yo desde niña he contribuido... ...a que esta fiesta no se perdiera... ...sin saber coser, sin saber hacer nada... ...yo ayudaba a mis hermanos... ...porque detrás mía venían varones... ...le ayudaba a adornar los puestos... ...de una manera, de otra... ...lo que había en aquellos tiempos. A las seis de la tarde se abrirán las puertas... ...de los dos mercados el próximo lunes... ...para poder disfrutar de la veintena de puestos... ...en intramuros y extramuros exornados... ...un trabajo que los detallistas afrontan... ...en esta edición, con mucha ilusión. Todos los que amamos, digamos, los tosantos... ...pues la verdad para nosotros... ...esto es un orgullo muy grande... ...de que se vuelva a hacer... ...nosotros hemos convivido desde pequeños... ...y hemos vivido esto... ...y claro, por lo que ella misma decía... ...nos quieren meter esto... ...pero yo creo que a la gente de Cádiz... ...es muy difícil que nos acabe de los tosantos. Además de los puestos... ...también habrá diversión para los más pequeños... ...hasta las nueve de la noche... ...en el Mercado Central... ...la temática elegida será Coco... ...y en el Mercado Virgen del Rosario... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...en ambos espacios habrá pintacaras... ...actividades, juegos y música... ...con la charanga de Cádiz en la plaza... ...y los zones de Cádiz en Puerta Tierra. ...pues que este mercado... ...y el mercado de Puerta Tierra se inunde... ...de esa familia, de esa ilusión... ...de esa ironía... ...y de esa crítica tan fina... ...que hay detrás también... ...de esta manifestación cultural... ...que no se nos olvide, ¿no?... ...única en el mundo... ...y de la que tenemos que estar... ...muy orgullosos y orgullosas... ...aquí, así que lo esperamos a todos... ...con una programación... ...para todas las familias... ...para todos los gustos. Una fiesta, la de los tosantos... ...que ya pinta canas... ...ya que su origen... ...es de finales del siglo XIX... ...y que no debemos perder... ...a pesar de que otra fiesta... ...de origen anglicano... ...Halloween... ...cada vez vaya ganando terreno. ...que también los niños y las niñas... ...disfruten de Halloween... ...al final yo creo... ...que son fiestas que tienen que convivir... ...y para mí... ...y para ir terminando... ...sería... ...sería maravilloso... ...ver este mercado lleno... ...de Freddy Krueger... ...lleno de Frankenstein... ...lleno de Drácula... ...y cuando los niños... ...pidiesen ese truco o trato... ...en vez de caramelo... ...pues les diéramos castañas y nueces. Los Dos Santos... ...que se anunciarán oficialmente... ...este jueves a las ocho y media de la tarde... ...en el Centro de Arte Flamenco de la Merced... ...en la voz de la bailaora María Moreno... ...una gaditana que apuesta... ...por esta fiesta genuina de Cádiz. Estamos trabajando muchísimo en el pregón... ...de verdad que muchísimo... ...lo voy a hacer con todo el cariño del mundo... ...con todo el corazón... ...es para mí un... ...una responsabilidad muy grande. La fiesta de Los Dos Santos... ...regresa a los mercados de Cádiz... ...por la Puerta Grande... ...castañas, nueces y boniatos... ...vuelven a llenar de color y diversión... ...a la entrada del mes de los difuntos. Una fiesta para disfrutar... ...cada día más cercana... ...tendrán más información... ...nosotros nos despedimos... ...y tendrán más información... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...con nuestra compañera Carmen Gómez Más. ¡Gracias!